Ves 10, 12 tipos encima de uno y no puedes hacer nada, aparte golpeaba, creo que ustedes tienen una imagen después de casi matarlo a golpe. El muchacho está colgado apenas queriendo levantarse en la reja y llegaba uno y le daba con todo, llegaba otro y le daba con todo. Entonces, dos días sin dormir, porque no podía dormir, porque me venían en la cabeza estas imágenes y la verdad me sentí, es la primera vez en mi vida que me pasa esto y esto que tengo algunos años en el fútbol, algunos, no muchos, pero algunos. Entonces uno se siente en una impotencia muy grande y si fuera por mí, como dije, vayan a ver cuando lleguen allá, pero ¿sabes qué va a pasar cuando lleguen aquí? No va a pasar nada, porque el único maldito en esta institución soy yo, la verdad. Porque cuando lleguen aquí no va a pasar nada porque van a venir 100, 150 personas a apoyar a su equipo y van a tener alrededor de 50 gente cuidándolos. Este es el primer punto, porque lo cual no va a pasar nada, porque allá había 1.500, 2.000 y no creo que haya 50 personas cuidando. Tanto es que hay comentarios de falta de seguridad entre las propias personas del Club Veracruz. Y ellos, antes del partido, ya estaban preocupados que pudiera pasar algo. Entonces, la gente de Veracruz, cuando les toque venir aquí, van a ser protegidos y también van a ser recibidos normalmente porque no somos salvajes. La gente de Nuevo León no es de este tipo, por eso somos considerados la mejor afición de México. Es la verdad.